Bienvenidos chicos a un nuevo video y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el truco de los pases premium ilimitados si es que eres jugador legal o también para aquellos jugadores fly que están dejando el lado oscuro para evitar perder sus cuentas, ya que con este método no pondrás tanto en riesgo tu cuenta principal. Antes de comenzar no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar tu suculento like para que así a más personas les lleguen mis videos y les puedan ayudar. Ahora, sin más que decir, empecemos. Bien chicos, ahora les voy a explicar paso a paso todo lo que van a tener que hacer para hacer el truco de los pases premium ilimitados si es que eres jugador legal. Ahora, si eres jugador fly como yo y quieres hacer el mismo truco pero no quieres poner tanto en riesgo tu cuenta, pues lo primero que te recomiendo es desinstalar todos los aplicativos fly de terceros como iPogui, PG Sharp que tengas instalados. Después te vas a instalar el Pokémon GO de la misma Play Store, es lo que estoy haciendo a continuación como están viendo en pantalla, ya que ahora de manera legal vamos a hacer el mismo truco, un poco más seguro ya que no pondremos tanto en riesgo nuestra cuenta principal. Así que pues bueno, espero que les sirva este video chicos. Ahí vieron que ya he descargado la aplicación de Pokémon GO legal, pero sí o sí también vamos a necesitar un aplicativo Fly. ¿Y cómo vamos a conseguirlo? Pues muy sencillo, se van a ir a la descripción del video en donde les estaré dejando el link del grupo de Telegram de iPogo Android. Ustedes simplemente se registran con su número de teléfono, luego les va a llegar un código de verificación y listo, es como WhatsApp. ¿Listo chicos? Una vez estén en este grupo van a descargar la última versión Clone APK de iPogo. Pero, tranquilos chicos, en este aplicativo simplemente vamos a poner una cuenta temporal Fly, la cual vamos a necesitar para conseguir pasos premium. ¿Listo? Ahora, este segundo paso que vamos a hacer ahorita, que es clonar la aplicación de iPogo, va a ser opcional. Porque si es que lo clonamos, pues vamos a poder hacer el truco pero a doble de velocidad, ya que abriremos dos cuentas Fly y tendremos la posibilidad de hacer el truco más rápido. Ya que muchos de mis suscriptores se quejaron o se quejan de que este método es muy aburrido, muy tedioso para conseguir simplemente un pase. Así que yo te recomiendo hacer el truco a pantalla dividida. Ahí ya puedes ver que tengo dos aplicativos Fly. El primero va a ser donde se encuentre una cuenta Fly y en la segunda que va a ser donde se encuentre otro aplicativo, perdón, otra cuenta Fly. ¿Listo chicos? A pantalla dividida. Ahí pueden ver que ya he dividido la pantalla. Si es que en tu móvil, por ejemplo, no tienes esta opción, pues te recomiendo buscar en YouTube videos tutoriales de cómo configurar este proceso, descargas una aplicación, etc. Igualmente un video te voy a dejar en la descripción del video y en los comentarios para que puedas activar esta opción si es que eres usuario Redmi y no tienes esa opción de pantalla dividida. Ahora, vamos a necesitar en tercer lugar un aplicativo, bueno, una página web la cual nos va a generar correos temporales. En este caso, como pueden ver, simplemente apenas abras la página te va a generar un correo temporal. Si le haces clic en borrar y te vas más abajo, ahí están viendo, te va a dar otro correo temporal. Esto lo hacemos simplemente porque para crear diferentes cuentas de Club Entrenador vamos a necesitar diferentes correos. Así que es muy importante, lo digo ahora, pues para que no se te pase por alto. Bien, ahí vieron que hice clic en copiar, después fui a esta otra página Club Entrenador para registrar mi cuenta. Esta página web igualmente la voy a estar dejando en la descripción del video. Ahí seleccioné el año 2000, después le hice clic en continuar y ahora vamos a llenar todos los datos. Aquí en nombre de usuario coloquen uno que esté disponible. Después en contraseña les recomiendo que pongan una que tenga números, que tenga símbolos, letras mayúsculas y minúsculas. Confirma la contraseña y después van a copiar el correo que previamente, bueno, van a tener que pegar el correo que previamente habíamos copiado. En pantalla, ahí, en nombre de pantalla van a colocar lo que ustedes quieran. La verdad, eso es lo de menos. Después se van a ir más abajo, aceptan los términos y condiciones, le hacen clic en no soy un robot. Después hacen clic en continuar y les va a llegar esto. Listo chicos, eso les va a pedir que verifiquen su correo. Así que vamos a ir a la página de T-Mail, vamos a ir más abajo y les va a llegar un mensaje a su cuenta, bueno, a su bandeja de entrada. Luego le hacen clic, se reiniciará la página, luego van otra vez más abajo y ahora sí les va a salir una opción para activar su cuenta. Y listo chicos, ya van a tener activada su cuenta de Pokémon Bow Fly. Listo chicos, bueno, no es Fly, sería legal y Fly dependiendo cómo lo uses. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es obtener nuestro código de invitación. ¿Y cómo hacemos eso? Pues muy fácil. Se van a ir ustedes a su cuenta principal, recuerden el Pokémon GO legal, ahí están viendo. Nos sale la estrellita de PG Sharp, así que podemos verificar que es legal. Después se van a ir a su avatar, le hacen clic en amigos y luego en invitar y copian su código de invitación. Esto es muy importante. Ahora simplemente vamos a cerrar nuestra aplicación de Pokémon GO legal y abriremos la cuenta de iPogo. Bueno, abriremos la aplicación de iPogo. Aquí coloquen el año de 2000 para abajo. Listo chicos, cuenta nueva, luego Club Entrenador y ponen su cuenta que recién crearon. Ahí está. Les va a demorar un poco en su caso. Aquí yo lo puse en cámara rápida pues para que no sea muy tedioso. Así que esperemos a que cargue y apenas le salga este apartado que van a ver a continuación, van a hacer lo siguiente. Así que esperamos unos cuantos segundos. Aquí acceden, bueno, le dan permitir, todo etcétera. Listo chicos. Después en donde dice tienes un código de invitación, le vas a hacer clic. Y en la parte donde estoy señalando vas a tener que copiar el código de invitación de tu cuenta principal. Ahí están viendo, clic en aceptar. Luego clic en enviar, continuar, aceptar y vale. Listo. Ahora, este tutorial lo van a tener que pasar todas las veces que se van a crear una cuenta nueva. La verdad no importa el diseño que creen en esa cuenta, va a ser algo temporal. Saltan el típico tutorial, capturan a un Pokémon inicial. Perfecto, clic en vale, registren la Pokédex. Entonces, aquí te va a pedir una que otra cosa. Ahora, aquí yo salí un poco, bueno, salí a mi blog de notas ya que voy a copiar las coordenadas de Nueva York. ¿Esto por qué? Pues para hacer el truco vamos a tener que buscar una zona donde haya una cantidad grande de raids y muchas personas que estén jugando. Así que es importante buscar ese tipo de zonas como es Nueva York. También puede estar Pier 39 o zonas de ese estilo. Pero les recomiendo que sea una zona donde sea el mismo día en el cual están ustedes. No vayan a Taipei, no vayan a Taiwán, no vayan a Tokio o Nueva Zelanda porque ellos van un día adelantado. Y entonces ir a ese lugar y hacer el truco pues no les va a salir, va a haber algunos problemas. Así que Nueva York, yo les recomiendo que en serio lo hagan en Nueva York. Siempre hay buena cantidad de personas y raids. ¿Por qué? Pues ya van a saber por qué. Bien, aquí ya estoy en Nueva York. Perfecto, justo ahí una raid. Ahora, lo siguiente que van a tener que hacer apenas ya estén en Nueva York. Ojo, en Nueva York, si elegiste zona como Pier 39, pues va a ser ahí. En este caso yo siempre hago el truco en Nueva York. Van a tener que llegar a nivel 5 lo más rápido posible. Van a capturar Pokémon, van a girar Poképaradas, etc. ¿Listo? Lo importante es que sí o sí tienen que llegar a nivel 5 lo más rápido posible. Ahora, después van a tener que cerrar el juego y se van a ir a su cuenta principal. ¿Por qué? Pues les va a llegar una solicitud de amistad desde su cuenta nueva. Así que vamos a esperar a que cargue el juego. Este tipo de cargado de mapa en edición lo voy a poner a cámara rápida para que no sea muy tedioso. ¿Listo, chicos? No se preocupen. Bien, esperemos a que cargue. Nos vamos, le hacemos clic en nuestro avatar. Luego hacemos clic ahí. Pueden ver que ya hay una solicitud pendiente. Le hacemos clic en aceptar. Perfecto. Después, ahora lo siguiente que vamos a hacer es buscar el nombre de nuestra cuenta nueva. Así que vamos a buscar. Ahí escribimos, Clubbing. Y le hacemos clic y nos vamos a enviar un regalo. Es importante tener amistad de un corazón porque a partir de un corazón nos van a dar recompensas. ¿Listo, chicos? Así que cerramos el juego. Y volvemos a abrir la cuenta nueva. Esperemos a que cargue. Esto, como ya les dije anteriormente, lo voy a poner a cámara rápida. Es por eso que cargó muy rápido. Aquí un poco que el iPogo se me lentea. Por eso casi dijo no responde. Le hice clic en esperar y normal. Bien, ahora vamos a hacer clic en nuestro avatar y aceptaremos la solicitud de amistad de nuestra cuenta principal. Aquí le hacemos clic en siguiente. Después clic en más tarde. Y ahora sí vamos a ir a nuestra cuenta principal para abrir el regalito y tener una amistad de un corazón. Después de abrir el regalo, vamos a tener que cerrar el juego de nuestra cuenta secundaria o nuestra cuenta nueva. Para posteriormente abrir nuestra cuenta principal. ¿Listo, chicos? Esto es muy importante. Así que esperemos a que cargue. Sé que es un poco tedioso. En serio, es por eso que les recomiendo hacer el truco, pero a doble de velocidad con dos cuentas al mismo tiempo. Si se puede tres cuentas, sí se puede, pero tienes que ser fly. Eso lo tengo en un video aparte. Bien, aquí vas a buscar en tu lista de amigos a tu cuenta nueva. Y abajo te va a aparecer esa opción de reclamar recompensas y te va a dar 50 polvitos estelares. Los vas a reclamar. En este caso no me dejaba reclamar, así que cerré y volví a entrar al perfil de mi cuenta nueva. Y ahora sí me dejó recién aceptar los polvos estelares. Se buggeó un momento, no sé por qué, la verdad. Es la primera vez que me pasa. Y lo siguiente que van a tener que hacer ahora es cerrar el juego. Esto lo que voy a hacer a continuación, chicos, es opcional. Así que no se preocupen, no lo tienen que hacer. Sáltense esta parte hasta donde vuelvo a entrar con la cuenta nueva. ¿Listo, chicos? Esto lo hago simplemente para mostrar qué es lo que les va a aparecer. Sergis que vuelven a entrar a su cuenta principal y entran al perfil de su cuenta nueva. Ahí pueden apreciar que si vamos más abajo habrá una recompensa de gana en tres incursiones y te van a dar un pase premium. Todas esas recompensas son, bueno, todas esas son misiones y te van a dar de recompensa caramelos, ítems. Que si cumple ese objetivo en nuestra cuenta nueva, pues nos van a obsequiar ítems, pókemos, etc. Y esa misión dijo, gana tres incursiones y te obsequiaremos un pase de incursión premium. Así que si en nuestra cuenta nueva ganamos tres incursiones, nuestra cuenta principal, pues va a recibir un pase premium. Totalmente gratis. ¿Listo, chicos? Así que ya más o menos creo que van a entender cómo es el proceso. Van a crear multicuentas y van a hacer el mismo truco una y otra vez hasta conseguir los pases que ustedes quieran. Ahora, aquí abrí la aplicación de WeCats. Esto es la aplicación, bueno, el link de descargar esta aplicación también lo voy a dejar en la descripción del video. Le conceden permisos de acceso a la ubicación y listo. ¿Por qué abrí WeCats? Pues muy sencillo. En WeCats está la opción de buscar gimnasios de manera mucho más rápida. Como vieron, ahí si quieren retroceder en el video, le hice clic en la opción para buscar gimnasios para que me muestre solamente las raids de nivel 5. Ya que en Nueva York siempre las raids de nivel 5 va a haber mucha cantidad de jugadores. Así que te van a ayudar a hacer las raids y ganar las incursiones, ya que esas son las misiones para conseguir los pases premium. Así que aquí, una vez llegas a nivel 5, vas a ir a un gimnasio. ¿Listo, chicos? Donde hay una incursión de nivel 5. En este caso está Cernias. Te van a dar un pase premium gratis. Es el primer día, así que lo vas a gastar ahí. Ahí una... Bueno, hubo una gran cantidad de jugadores. Me ayudaron a hacerlo muy rápido. Y listo, chicos. Ahí ya tenemos una incursión ganada. Ahora vamos a volver a WeCatch y volveremos a buscar otra raid de nivel 5. Ahí me apareció una cantidad de gimnasios increíbles. Si les sucede lo mismo, retrocedan. Bueno, aléjense un poco el zoom y vuelvan a buscar con la misma opción de buscar gimnasios. Copian la coordenada de otra incursión de nivel 5 y se la van a pegar en su iPogo. Ahí están viendo. Le hacen clic en la parte donde señalé para copiar. Bueno, para ir a configuraciones. Y en Teleport, pues, copian las coordenadas. Es un poco distinto a PG Sharp. La verdad cuesta acostumbrarse, pero, pues, bueno. Es la única opción que descubrí para hacer este mismo truco, pero siendo legal. Bueno, entre comillas. Porque igualmente estamos usando apps de terceros. Ahora vamos a buscar otra raid. Y esto es un pequeño, no sé si bug, truco, evento. No sé qué está pasando, chicos. Si alguien me puede decir. Porque ya me ha pasado multiplicidad de veces estos últimos 3 días que estuve haciendo este truco. Pero es que me da un segundo pase de incursión gratis. Sí, no sé por qué. En sí, si es día miércoles y me dan un pase de incursión. Para que me den el pase del día jueves, pues, tendría que pasar un día entero. O tendría que volar a un país donde ya es el día siguiente para que me den el segundo pase de incursión gratis. Pero en este caso me dieron dos pases de incursión en el mismo día. No sé por qué. Si alguien me dice por qué sucede eso, pues, sería de mucha ayuda. Pero, bueno. Ahí ya tenemos dos pases de incursión. Ahora, este tercer pase, como vieron, es un premium. ¿Y por qué te lo dan? Pues, muy sencillo. Simplemente tienes que, o tenías que ganar una incursión. Y como ya ganamos una anteriormente, pues, ya nos dan un pase de incursión gratis. Y para reclamarlo, si quieren retroceder en el video, se van a ir a su perfil de su cuenta nueva. Después van a hacer clic en amigos y buscan el perfil de su cuenta principal. Luego se van a deslizar abajo y habrá una recompensa que les va a dar un pase de incursión premium. Simplemente por ganar una incursión. Así que, si no saben cómo es eso, pues, retrocedan a esa parte. Creo que no lo dije al mismo tiempo que vieron el video. Pues, bueno. Es lo malo de comentar sobre lo que estoy viendo. Así que, bueno, chicos. Después, ahora se van a ir a su cuenta principal. Y como pueden ver aquí, si voy a mi cuenta nueva, no me deja recalmar el premio de gana en tres incursiones. Si les sucede lo mismo, porque, pues, bueno. En nuestra cuenta nueva ya hemos ganado tres incursiones. Pero no nos deja recalmar el premio. Así que cierran el juego y vuelven a abrirlo. Ahora, después, le van a hacer clic en su avatar. Y van a buscar amigos en su cuenta nueva. Se van a deslizar abajo. Y van a ver que ahora sí va a estar la opción para poder reclamar un pase de incursión premium totalmente gratis. Así que buscamos aquí. Listo, chicos. Y perfecto. Está un poco más arriba. Listo. Ahí está. Listo, chicos. Ahí ya tenemos un pase premium totalmente gratis. Ahora, este truco ya les dije en serio, chicos. De manera más rápida la van a hacer a pantalla dividida. A que solamente hacerlo a una pantalla. Bien, chicos. Ahí pueden ver que no es PG Sharp. Deslice los tres dedos. Pues, bueno. Como ustedes saben, para ocultar el PG Sharp y volver a aparecerlo, pues, teníais que deslizar los tres dedos. Es el Pokémon GO legal. No se olviden, chicos. Esto es solamente trucos para gente legal. Bien, chicos. Ahora están viendo que estoy copiando las coordenadas de Nueva Zelanda. Esto ya no es parte del truco, chicos. ¿Por qué? Pues, ya vieron que hicimos las tres incursiones. Pero, como dije anteriormente, me dieron dos pases de incursión. Los normales. Los naranjita. En un mismo día. Eso no sé por qué está sucediendo. No estoy al tanto de Pokémon GO. Por tema de estudios y ese tipo de cosas. Así que, caso que, por ejemplo, estés viendo el video después. Una semana o dos. Cuando hayan relegado este problema. O haya acabado un evento. No sé por qué. En serio me están dando los pases. Y no te... Bueno. Para hacer el truco de manera normal. Como lo hacíamos antes. Y conseguir los dos pases de incursión de manera normal. El primero, recuerden que te dan el mismo día. Apenas creas la cuenta. Y el segundo pase de incursión naranjita. Pues, tienes que reclamarlo. Si es que solamente es el día siguiente. Así que, caso no te den los dos pases naranjas el mismo día. Vas a hacer lo siguiente. Así que, recuerda. Ya te dieron un pase de incursión gratis. Digamos, es un miércoles. Solo digamos. ¿Listo, chicos? Así que, ahora te vas a ir a Nueva Zelanda. Ahí ya vieron que copié las coordenadas. En donde ya es el día siguiente. También te puedes ir a Tokio, Japón. Donde sea el día siguiente, chicos. ¿Listo? Y vas a buscar Rates. En donde ya estén eclosionadas. Y simplemente, apenas entres en la Rates. Te van a dar un pase de incursión naranjita. Totalmente gratis. ¿Listo, chicos? Pero, en este caso, no me lo va a dar. Como van a ver en pantalla. Porque, pues, bueno. Ya me dieron el mismo pase. El mismo día. Bueno, dos pases naranjitas. Pases de incursión normales. El mismo día. Caso que no te dé el segundo pase de incursión naranjita. Pues, vas a hacer este truco. Te vas a ir a Nueva Zelanda. O países donde sea el día siguiente. En este caso, aquí estoy en Sydney. Si mal no recuerdo. Vas a ir a una incursión donde ya haya eclosionado. Vas a entrar. Y automáticamente te va a dar un pase de incursión gratis. Luego, si es que, por ejemplo. No hay una incursión donde haya eclosionado. Te vas a ir al huevito. Bien, chicos. Aquí se cortó el video. Porque ya no he tenido más almacenamiento. Así que voy a mostrarles con imágenes. Cómo reclamar el pase gratuito naranja. Caso que aún no haya eclosionado la raid. Así que entran a la incursión. Y hacen clic en el huevito de la parte inferior izquierda. Automáticamente les va a dar su pase. Y podrán hacer la raid en Nueva York. O cualquier lugar que hayan elegido para hacer las raids. Recuerden, chicos. Que estoy haciendo esto. Bueno, lo que estoy haciendo ahora. Es simplemente para que lo hagan. Caso que no te pase lo mismo que a mí. Que me dieron dos pases de incursión normales. O sea, los naranjas el mismo día. Y bien, chicos. Esto sería todo por hoy. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse. Te dejar la campanita. Dejar tu like. Y comentar si tienen alguna duda. Que yo estaré respondiéndoles con mucho gusto. Si es que tengo tiempo. Yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.